Música A mi me suena a unión, crecimiento y transformación El Banco de Occidente me suena a energía, estilo y actitud Me suena a tranquilidad, a felicidad, a confianza y a transformación Me suena como a algo innovador, como a confianza Le encuentro con uno mismo y pues ya al final el Banco de Occidente como suena así es como muy armonioso A renovación Innovación Música